¿Qué? ¿Qué fue ese rido, güey? ¿Qué finga fue? ¡Ay! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que es súper bien. Yo soy Kevin, peladito. Y bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título de hoy, vamos a hacer como... una acampada in my room. Mira, tengo esta sábana, que va a ser como el techo. Y la aguanté aquí con esta cosa, que no sé ni lo que es. Y con el televisor. Y entonces, la otra parte la voy a aguantar aquí con la ventana, ¿ok? Y la voy a aguantar porque tengo esta liga. Espera. Tengo esta liga, así que vamos a ver qué pasa. Exactamente no sé cómo va a ser esto, pero bueno. Déjame ver. Ya está, mira. O sea, todavía no está, pero... Bueno, al menos la entrada. Está... Ahora tengo que buscar algo para poner el techo. ¿El techo? ¿Es esto mismo? Aquí. Ahí vienen qué. Ya se hizo. Lo logré como una silla. Le puse una silla por dentro y el palo encajado. Le puse una silla por dentro y el palo encajado y quedó. Ya está acomodado por dentro. Qué loco, güey. Ahora te voy a dar el house tour. Porque esto es una house, ¿verdad? O una mansión. De hecho, ahora creo que si me perdiera en el campo sobreviviría. No, es que me hice mano tampoco. Pero bueno. Ay, qué loco. Mira, mira, mira esto. El house tour pa' que te me es. Esta es la entrada. Esta es la entrada y... Esa es la silla que tuve que poner. Ahora da miedo, pero deja que termine. Ese es el palo que aguanta de arriba y... Viste qué cantidad de espacio, güey. No te creo que voy a dormir ahí. Obviamente con coches y eso. Entonces, vamos a entrar. Está alto. Aquí tengo que poner algo para que no se vea la luz. Qué se yo. Es como yo me acuesto aquí. Ay, si tengo espacio. Si tengo espacio. Voy a tener calor ahí adentro. Así que voy a poner en el piso la mayor cantidad de coches posible. Para que... No levantarme con dolor de espalda, güey. Le puse muchas cositas. Pero muchas cosas que le puse igual no va a estar cómoda como para la cama. Miren esto. Y siendo incómodo. Uy, le puse una pila de cosas. Miren para allá. Ay, se ve cómodo. Se ve cómodo. Pero mira esto. Aquí hay dos coches. Aquí está esto nada más porque aquí no voy a dormir. Aquí van los pies. Aquí voy a poner el teléfono para grabar. Y cosas para tomar. Que tengo que poner algo aquí porque esto tiene huequitos. Ay, se manto. Hay que esperar a que se haga de noche. Y hace noche no se ve ni mierda. No hay luna, no hay nada. Ustedes todavía no han visto. Y es esto. Esto. ¿Verdad? Parece una cosita romántica en vez de una acampada, que se yo. Bueno, lo que hice fue ponerle esas cositas como para calumbre un poquito más. Y ahora les voy a mostrar las cosas nuevas que añadí. Disculpen ese sonido. Es la lluvia. Como deben saber, no controlo el clima ni nada de eso. Entonces les voy a enseñar lo que añadí por acá. Primeramente, agua. Aunque está por aquí, así que no sé si me vayan cansar. Este vasito, que es uno para tomar el agua. Y este vasito, que es para el popcorn, de hecho. Para echarle esto aquí adentro y comer. Además de eso, tengo por acá este teléfono que es para leer historias de terror. Una super linda. De hecho, ya fue mandado aquí. Y está super... De que no voy a poder estirar los pies. Bueno, sí los puedo estirar. Pero no, están a la pared. Dato curioso, son las 10 y 28. Me tengo que levantar a las 5 y media de la mañana. Porque voy a ir a San José a buscar una mochila, comprarme unas cuantas cosas y bueno, X. Entonces, en lo que voy preparando la rosita y esto. Les voy a contar cosas de mi vida que a ustedes no les importan. Pero X, se las voy a contar. Una vez. Una vez muy lejana. Enamoré de una mejor amiga que tuve. Y fin. Literal, fin. Según toda la amistad. Forever. Ah, otra cosa. Les quiero enseñar un talento que tengo que nunca nadie se lo había mostrado. Y quiero que sean los primeros porque... Hay privilegios. Quieres popcorn. Son super saladas, que rico. Nunca había comido una tolina. Tenía este talento y no se lo había contado a nadie. Así que iban a ser los primeros en escucharme. Canto, canto. Pero mi voz es... Escuchen, escuchen. Y como mirarte... Esos ojos que me dejan en enero. No, mentira. Es broma. Esta no es mi voz. Espérate. Ahora te enseño mi voz. Y como mirarte... Esto se llama... Ven a jugar conmigo. La busquen en Google. Si quieres puedes buscarla. Pero bueno. Vamos a leer. Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez. Ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran. Ya que a mí me habían dicho que probablemente no solo dos personas serían más difíciles que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final se dieron. Lo preparamos todo y un poco asustadas comenzamos a hacer la Ouija. Durante la sesión, una de las compañeras, las que habíamos llamado, dijo... Yo me voy de aquí. Menuda tontería. Esta de la Ouija. Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, a pasar por delante de una casa en ruinas, que ahí se ha estado en un hogar, una niña vestida de blanco la había pedido que jugara. Con ella, ya me asustinó. Hay que no follen. Yo por el video te imagino que me sentan como para arriba, ¿verdad? ¿Y por qué se sentan como para arriba de mí? No entiendo. Bueno. Mi amiga le dijo que no había nada, ya que tenía prisa por llegar a su casa. Y acto seguido. La niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió... ¿What? Me fue serrido, güey. Mi amiga salió corriendo. Y al llegar a casa, fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio, me lo tomé a broma, pero algo me parecía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación, comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no, tenía nada que ver y me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo, así que decidí acompañarla, ya que yo tenía también que estudiar. Cogí un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda a un río como arañazos. Los dos miramos y comprobamos... Las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña, que ya me había descrito, estaba sentada sobre la cama de mi amiga. Yo no puedo esperar, yo no puedo esperar. Arañando la pared, salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta se ve que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperar, para esperarla. O lo vemos. Un saludo después la policía llamó a mi casa informando de que mi amiga había muerto de un ataque de asma. ¿Cómo que de asma? La había encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero el otro día en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña, pequeña, que decía Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva, yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero otra tengo miedo. ¿Vendrá por mí? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué pinga fue ese ruido? ¿Qué pinga fue? ¡Ay! ¡Qué pinga! ¡Puto! 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 ¿Qué pinga haces aquí? ¡Ven! ¡Gro! ¡Ay! ¡Welcome! ¡No me asustaste! ¡No! ¡No me vas a comer eso! ¡Gro! ¡Quítala! ¡Yo te voy a dar! ¡Pero! ¡Yo te voy a dar! ¿Ok? Estaba muy emocionado leyendo la historia y este vino porque olió las palomitas. Y no, y ahora quiere más porque mira cómo está sentado oliendo estas. No, pero esas son para mi cariño. Esas no las vas a poder probar. Mira. Me asusté para cómo se quiere comer la rosita. Bastante lo leí. Vamos a comentar sobre la historia de terror. Me pareció muy... ...bien. Para hacer una historia de terror corta, está bien. Pero como yo soy un miedoso. Mira yo el miedo. Hoy estábamos hablando de la parte que la niña estaba sentada en la cama. Yo me imagino una niña sentada en mi cama. ¿Qué se me imagina? ¡Ay! Si este video llega a 150 likes, vamos a hacer esto mismo. Pero al aire libre. Al aire libre en un bosque o qué sé yo. Y con amistades. O sea, no yo solo con amistades porque después me maten. Pero vamos a hacer al aire libre. Así que 150 likes si quieres. Otra parte de este video. Pero al aire libre y con amigos. Ahora voy a dormir. Me voy a quitar el pullover porque hace tremendo calor. YouTube no me hacen suerte. Tengo sueño y tengo que levantarme a las 5 y media. ¿Qué hago? Despierto. Son las 1 de la mañana. Nos vemos mañana entonces, gente. Amén, men. Hola chicos, me acabo de despertar. Son las 6 y 30 y... 6 nada. Son las 5 y pico. Clicio. Pero esto para el lado mío. Míralo aquí. Ahora tengo que verse 38 que tengo de viajar. Así que vamos, amoros. Security. El testó de 2013 Fuck. Wow. Saga huele como ya Udo Ok vamos a ver Hello ya estamos atrás de 9 minutos Live bueno hoy Suscríbete a la itos Que más que más allá de llorar no Bye Bye